En el episodio 92 de Peor Caso hablamos sobre la historia de la tabla Ouija y comenté que tenía algunas tablas Ouijas que iba a abrir en un vídeo. Así que este es el vídeo, bienvenido y bienvenida. En algunas jugueterías se pueden encontrar tablas Ouija. Acá la tienen detrás de algunas cosas misteriosas. Y tienen la versión moderna de Hasbro, pero versión como clásica. Esta que está acá es la tabla Ouija más antigua que tengo. Y es la edición de Parker Brothers, que todavía dice que es un tablero parlante de William Fould, como hablamos en el episodio. Esta, como se ve aquí, es de 1972 de Parker Brothers. Y acá atrás dice Salen, Massachusetts, Estados Unidos. Salen es donde quemaban a las brujas. Así que es más legítimo todavía. Otra que tengo es esta, que es como la moderna que uno puede comprar en el supermercado ahora. Es como más pequeña. Y al final vamos a abrir esta de Stranger Things, que no la he abierto. Lo otro que les quiero mostrar antes de abrir esta tabla son algunas cosas que alguien me comentó que le gustó el mousepad. Este mousepad me lo regaló Christian Rusinke. Muchas gracias. Él sabía que a mí me gustaban estas cosas. Y venía en una caja de paquetes así como de Funko Pop, con polieras y monitos y llaveros y cositas. Este es Horror Block, que debe ser la serie esa que había comprado. Y este otro es un mousepad. Este es como más grueso, acolchado. Es como la tabla Ouija de Internet. Tiene las letras y tiene algunas cosas que son memes de Internet. Que todos conocemos en el año 2005. Más o menos. Este tazón lo encontré en una tienda de antigüedad. Está como en buenas condiciones. No sé por qué me da la impresión que es como verde oscuro. Pero no es verde oscuro, es negro. Y tiene impreso el diseño como original de la tabla Ouija. Y abajo dice CINSA. Eso es. Es metálico. Así que nos sirve como para poner el café caliente. A menos que todo se va a calentar. Pero con el metal se enfriaría. Así que es mejor como para bebidas heladas. Veamos la tabla Ouija. La caja es súper simple. Es cartón. Estaba rota en un par de bordes. Así que le tuve que poner cinta adhesiva de papel. Para protegerla. Están en buenas condiciones para ser del año 72. Esa es la tapa. Y este es el tablero parlante. O el oráculo místico. La tabla Ouija. No sé si la tabla original seguramente era de madera. De verdad. Esta es como imitación madera. Y es de cartón. Es como un tablero de juego. Porque es un juego de tablero. Eso es lo que es realmente. Y aparte de eso viene este espacio rojo donde viene la tablet. O donde viene la tablet. La planchette. No la tablet. Planchette. Tablet. La tablet no puede ser más simple. Tiene un plástico transparente que está medio sucio. Y en los pies de la tablet que son tres. Tiene como una felpa. Cosa de que se pueda mover fácilmente. Pero ese es todo el armado que tiene. Es poner ese. No es vidrio. Es plástico. Y tiene una guía seguramente como para marcar. Esta es la letra. Y aparte de este cartón rojo. Veamos si hay algo más. Un billete de 100 dólares. ¿No? No. Están los pedacitos de los hoyos que le sacaron. Eso es todo. Súper, súper básica. Debe haber sido un buen negocio porque es súper barata de hacer. Bueno y la tabla supuestamente se funciona. Tú la pones en una mesa. Y dos personas ponen las manos en la tablet. Y hacen preguntas. Así por ejemplo. Hay alguien aquí. Y la tablet se va a poner. Se va a empezar a mover. Pero nunca sabe uno quién está moviendo la tablet. Y va a marcar. Dejo que no hay nadie aquí. Pero si no hay nadie aquí. Entonces ¿quién respondió? ¿Quién? No tiene sentido. Ok. Esa es la tabla Ouija original de Parker Brothers. La parte de atrás. Tiene información. En la parte de atrás aparece como una historia. Que no la voy a leer. Porque no la pre-traduje. Y no me gusta traducir al vuelo. Pero dice más o menos. Ok. Veamos. Ponga la tabla Ouija entre las faldas de dos personas. Mirándose una al otro. O sea. Es como la idea de sentarse en dos sillas. Una al frente del otro. Y poner la tabla en las rodillas. Oh. Dice que se prefiere una mujer y un hombre. Lady and gentlemen prefer. Ponga la tabla Ouija. El indicador. Mysterious message indicator. Ese es el nombre que tiene la planchette. El indicador de mensajes misteriosos. En el centro de la Ouija. Dice para obtener mejores resultados. Es bueno que la persona se concentre en la pregunta que quiere hacer. Para evitar otros temas. Dice que el tablero es un gran misterio. Y nosotros no decimos que funciona siempre y en todas las circunstancias igual. Pero sí decimos que con razonable paciencia y buen juicio va a satisfacer las más grandes expectaciones. Seguro. Seguro que sí. Ya. Esa es esta. Entonces ahora veamos la que uno puede comprar hoy en día. Que sería esta. Es más chica. Es como una caja antigua. Me imagino así como inspirado en Jumanji más o menos. Ahí está. Dice Hasbro Gaming. En la parte de atrás viene como una foto. Una imagen de la Ouija. Y se ve todo como mejor. Ah. Dice fabricado en Estados Unidos. Ya. Veámosla. La abrimos. La caja es igual de simple. La tapa. Y esta es diferente. Esta tiene como una impresión como de madera abusada. Como que ha estado guardada mucho tiempo y tiene un montón de manchas y cosas. Me gusta más el diseño original. Me gusta la... Me encanta la tapa de esta. La caja. Pero el tablero no... No sé. Y la parte de atrás también es como de madera. Y el texto adentro de la caja, en vez de ser una cosa roja, viene así como con algunas instrucciones. Y la planchette. Veamos si la planchette es más chica. Parece que también es más chica la planchette. Ok. Esta es la planchette original. Y esta es la planchette actual. De la edición normal. Es más chica. Pero pareciera que el molde es casi el mismo. Por lo menos por atrás. La antigua tiene así como las letras en relieve. Y la moderna tiene las letras en relieve pintadas de negros. Y no dice Willem Folt. Y eso es todo. No tiene las partes de felpa, sino que es como de un plástico más suave. Se mueve como igual de fácil que la de felpa. Se mueve más fácil que la de felpa porque es más pequeña. Me gusta más la antigua. En los mensajes que dice, dice contenido, contenido la tabla Ouija y la planchette. Acá le llaman planchette. Con un lente y tres pies deslizadores. Un lente. Este es un lente. Excelente. Dice, póngala en el centro de la planchette. Júntense alrededor del tablero, si es que se atreven. Y cada jugador pone dos dedos sobre la planchette. Hagan las preguntas. Nunca usar la Ouija si crees que es solo un juego. Nunca usar la Ouija solo. Nunca usar la Ouija en un cementerio. Nunca dejar la planchette en el tablero cuando no la estás usando. Nunca olvides decir goodbye. despedirte de los espíritus de la Ouija. No clama que te estás contactando como con el más allá, sino que son los espíritus del tablero en sí. Entonces la forma de que esto funciona, igual pones la planchette y preguntas. ¿Hay alguien ahí? Ups. ¿Hay alguien ahí? Dice que no se puede usar solo. ¿Que no lo estoy moviendo? No, no hay nadie. Esa es la tabla Ouija. El oráculo místico. Ya, ahora veamos la de Stranger Sin, que la compré hace tiempo y no la he abierto. Está nueva. Vamos a verla. No está usada. Ningún espíritu ha sido invocado a través de este tablero. La caja es del mismo porte, de la actual. Aparece ahí Winona Ryder y el policía, no sé el nombre del actor. Y las letras son en el diseño de cuando ella pone las luces de Navidad en la pared y dibuja las letras, lo cual fue genial esa idea. Y atrás viene una foto de la planchette. Están en las marcas que serían Netflix y Hasbro. Y más o menos eso. Vamos a abrirla. No estaba preparado para cortar, así que vamos a usar este lápiz. Que funciona igual de bien. Ahí sí. Veámosla. La caja simple y igual que todas. Y al mismo estilo de la planchette nueva. Vienen instrucciones de la parte de adelante con el mismo texto. Pero presentada en forma diferente, como si los niños del show lo hubieran preparado, me imagino. La planchette es negra y las letras son rojas, pero son como brillantes. Está bien bonita la planchette. Ah, esta viene sin armar, porque acá está el lente. El lente, este es el lente. Es un plástico, un plástico de porquería. Lo vamos a poner... Ah, se pone de arriba hacia abajo. Lo ponemos ahí. Y en la parte de abajo no viene con ningún pie deslizador. Así que deben estar aquí, detrás de este cartón. Ah, la tabla Ouija viene detrás. Interesante. No la eché de menos cuando abrí la caja. Ok, acá están los pies deslizadores de la planchette. Y esta es la tabla. Esta es la tabla de Stranger Things de Netflix. De Netflix, sí. En la parte de atrás pareciera como una mesa. Y dice Ouija. Vienen las letras con el diseño. Dice sí, no. Ouija. Y dice adiós. Y los números acá abajo. Acá en la esquina dice Hasbro. Entonces, para terminar de armar esto. Y ahí está. Así que vamos a ver si es que hay alguien con esta. A ver si es que esto nos ayuda más para conectarnos con los espíritus de la Ouija. Vemos. Hay alguien ahí. Ya no la estoy moviendo. No hay nadie ahí. No hay nadie. Esto no funciona. Ya. Esas son las tablas Ouijadas. Para mí, un ítem de colección. Algo que ha impactado a nuestra sociedad. Y todavía hay gente que cree que sirve para invocar demonios. Recientemente hicieron la tabla Ouija más grande del mundo. Y la gente cree que van a invocar demonios. Yo creo que a lo mejor van a invocar a Tulu. O algunos dioses antiguos que vengan a arreglar el mundo. Y lo dejamos hasta acá. Espero que te haya gustado haber visto estas tablas. Si encuentro alguna otra, se las voy a mostrar. Si tienes alguna, coméntalo, manda una foto. No sé, ponla en Imgur. Y puedes poner el link. Así que como dice la tabla Ouija. Dice S... U... S... C... R... Quiere decir, suscríbete. Y... Goodbye. Adiós. Nos vemos.